¿Cómo andan chicos? Capocha, acá para un metro adelantado te ve. Tenemos una pregunta para hacernos. ¿Cuál es el mejor equipo argentino de la historia? Escriban acá abajo, ¿cuál es el mejor equipo de la historia? Aquí, acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Lo voy a saludar a mi amigo. Roque, ¿cómo estás? ¿Qué haces Capochita? ¿Qué haces Juancito? ¿Cómo andan? Parece que no vamos a coincidir hoy. No sabes lo que opinamos, no lo que opino yo y lo que opina mi amigo. Juancito, ¿cómo estás? ¿Qué haces Capocha? ¿Cómo andas Roque? Me preocupa que Roque ya de antemano sepa que no vamos a coincidir. Sin dudas, es el Boca de Carlos Bianchi. Bastante clásico. ¿Por qué no vamos a poder coincidir en eso? Uno de los más ganadores que tuvo el fútbol argentino. Yo creo que el mejor equipo se elige por un tema de efectividad. ¿Cuál es la mejor computadora del mundo? La mejor computadora del mundo es la que te dura un montón de años, la que te andan todos los programas. Si lo llevamos a un equipo de fútbol, el más efectivo es el Boca de Bianchi. ¿De qué Boca de Bianchi estás hablando? Porque hubo muchos. El último de Rivey Rodríguez. Estoy hablando del Boca de Bianchi, que duró seis años más o menos, ¿no? Con una pequeña siestita, que es el Boca del 98-2004. El modió, ¿no? Que creó el mundo en siete días. El séptimo quiso. Se rascó la bola, se tiró a la neta. Y cuando descansó se puso a editar videos para invitar a gente al segundo plan. Todo vestido de blanco. Ya era Dios. Ahora circula uno. Está en el balcón. Está en Francia. Felicitándolo por el equipo, ¿no? ¿Acá? ¿Hasta acá? Plaza Francia. Me acaban de decir. Gracias, gracias, Gordí. Gracias. Por Boca de Bianchi, o sea, el más efectivo, o sea, el mejor equipo de la historia es el del 2003. Un equipo pedorro y así todo salió campeón del mundo. La gente relaciona al mejor equipo de Bianchi con el equipo que ganó en Japón al Real Madrid, ¿no? Me parece que el gran mérito del Boca de Bianchi de 2003 era que salió campeón del mundo al Milan con Cucherito Donet y Yarles, hermanita. O sea, le decían Cucherito. ¿Qué? Cómo nació ese apodo, ¿no? La primera vez que Bianchi lo citó y le dijo que iba a estar en el banco, Donet y Club. Y ahí le quedó como Cucherito Donet. Su carrera había sido Unión de Santa Fe y el Venecia. El Venecia, que no sé de dónde sacó un equipo de fútbol, que juega con los gondolieris. No sé qué hacían Venecia jugando al fútbol donde no hay ni calle. Pero lo que me dijeron es que funciona muy bien el tema de la televisación, ¿no? De los partidos. La ciudad de los canales es una cuestión lógica. Podemos decir que Bianchi, como uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol argentino, todos los grandes técnicos han sabido potenciar a jugadores que pasaron sin pena ni gloria por su carrera. Meira había comentado en un momento, pedí un 4 y me trajeron un pomelo. Bianchi era de esos tipos que agarraba el pomelo, lo ponía a tirar centro y era el mejor tren de fútbol argentino. Bianchi le das un pomelo y te hace una ensalada de fruta. Bueno, lo ponés. Yo te voy a desenmascarar porque acá me avisas. Sí, ahora le tiro. Perfecto, ahí buscándose, ahí buscándose. Con ese criterio que vos manejás podríamos decir que en realidad el mejor equipo de la historia del fútbol argentino fue el Vélez de Bianchi, que era un equipo mucho menor. Sacó campeón del mundo venciendo al mismísimo Milan con el turquito Assad, que era más ancho que alto, era como un coin norviviente que le metió un gol histórico al Milan. Entonces podríamos concluir que en realidad no es el Boca de Bianchi, sino que es el Vélez de Bianchi que salió campeón de América y que salió campeón del mundo en el 94. Bueno, Bianchi en equipos grandes como Roma no ha sabido tampoco plasmar por ahí todo lo que sí plasmaba acá en el fútbol argentino. No, acá sí me agregan que lo que le costaba ahí en Bianchi en Roma era, viste que él habla francés y no se dio cuenta, él pensó que estaba yendo a francés, pero no, hablaba en italiano. No pudieron encontrar un traductor, por eso empezó la gente a irse a ser traductora a Italia. Abrió las puertas a una nueva carrera Bianchi, pero ese fue el problema, me dice. Gracias. Él habla del Boca de Bianchi, vos hablaste del Vélez de Bianchi y mucha gente habla del River de Gallardo, ¿no? Las finales que ganó en la Copa Libertadores los equipos de Gallardo. ¿Quién era el técnico? ¿Quién estaba en el banco de suplentes? Vizcai. Matías Vizcai. Cuando Bianchi vuelve a Boca, ¿quién le faltaba en el cuerpo técnico? Carlos Ischia. ¿Por qué no hablamos del Boca y Vélez de Ischia y el River de Matías Vizcai? Por eso son más importantes que los mismos entrenadores. El Emiliano Díaz de Ramón. ¿Puede ser que el entrenador sea solo marketing y que el posta es el ayudante? Debe haber un gremio fuerte de ayudantes de campo en el cual esto está todo organizado por ahí y nosotros no sabemos. Sí, lo técnico, lo técnico. ¿Cuál es el mejor equipo? Roque dice, por ahí, el que ganó todo con jugadores que no los conocía mucha gente, por ahí que no eran jugadores de primera línea. A mí el equipo que más me queda siempre en la retina es el que más sonrisa me roba. Por ahí soy medio romántico del fútbol, pero a uno le queda en la retina a esos equipos que deslumbran, que te roban sonrisa. Yo miro al gimnasio de Maradona. Yo me cago de risa con el gimnasio de Maradona. A mí debería estar puesto o en el podio lo mejor ese equipo de la historia. A mí me roban sonrisas y que yo los domingos quiero ver porque digo, esto se supera día a día. Mi Netflix es una serie de esa manera. Es capítulo uno, te pierdo el local con patronato después de errar un penal con un jugador más de contra me empatan. Todos los partidos se van superando. Para mí la concepción de buen equipo es la del gimnasio de Maradona. Creo que el mejor equipo de la historia lo buscaría por ahí. Te quedan en la cabeza, te roban sonrisas. Y sí, sí, lo dijo. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. No, pero estaba preguntando, ¿escuché bien? Me decía, ¿escuché bien? Sí, sí. Pero es un buen título que la gente, ¿no? Le llame la atención la pieza y ente. A ver quién fue el tarado, ¿no? Que dijo esta. Le voy a sumar una cosa al gimnasio de Maradona. La efectividad del tipo iba a salvar un equipo que era insalvable. Ese gimnasio se iba a la B y llegó el Diego y lo salvó, viejo. Faltando diez fechas, los ganó. ¿Por qué tenemos la necesidad de buscar al mejor del rubro? ¿Por qué no valorar también a los segundos, al huracán de capa o al gimnasio de Grigol? Por alguna razón nos hacen recordar a sus equipos. ¿Y por qué nos tenemos que retrotraer a recuerdos más próximos y no irnos a la historia, ¿no? Al club ese que fundó, creo que era la Andricina, Mirta Legrani y un par de amigos más, que fue el gran Alumni. Gran campeón del amateurismo. Para mí Alumni debería ser reivindicado también, ¿no? Porque siempre se lo bastardeó por haber ganado títulos a nivel amateur. Y sigue ganando cosas a nivel amateur. No sé, hace poco creo que ganó un torneo de rugby acá, un torneo de la Urba en 2018. ¿Ese mismo alumni? Se llama alumni. Sí, sí. Nosotros se cansó de ganar todo en fútbol, sino que él eligió seguir por la senda del amateurismo y hoy gana todo en rugby. Cambió la pelota y sigue ganando. Sí, de tanto patearla. Fijiste, las pelotas no eran tan buenas. Empezó a hacerse ovalada la pelota. Pero bueno, ya está. Practiquemos este deporte. Jugamos así. Y nadie les avisó que no estaban jugando al fútbol. Ojo, por ahí habría que juntarnos cuando termine la cuarentena. Decirle, muchachos, les queremos decir que no están jugando al fútbol. Y ahí se van a empezar a mirar y dicen, ¿qué? ¿qué? ¿qué decís? Ahora que van a tener 32 equipos, va a ser un torneo de 115. Vamos a meter a Lumni, a Ferro, a Platense, todos los equipos ahí que tuvieron un poquito de historia. Anotá eso de Lumni. Sí, ya sé que lo dijo Juan. Pero anotálo igual. Es interesante. Pues habla mucho de si el River de Gallardo le ganaría al Boca de Bianchi, si el River de Gallardo le ganaría al Vélez de Bianchi. Si hoy los metés en una cancha, voy a ganar el River de Gallardo. Turco Azal, ¿cuánto tiene? 50 años. Pero Martínez está en clase. Lo come crudo. Me gusta eso. No es la Bermúdez con 45 que lo agarre de la cruz. Creo que el resultado es lógico. Me parece que hoy gana el River de Gallardo. Ahora, si dentro de 20 años queremos hacerlo jugar contra otro equipo, seguramente pierda. Si lo enfrentamos con el estudiante, por ejemplo, de su bel día, ahí van a venir los negros estos de que mueven los cajones con los aplicantes. Y ahí por ahí sí se complica porque por ahí esos negros saben jugar al fútbol. ¿Querés mover quién es el mejor equipo? Vamos a una cachita, como diciendo, bueno, dale, que la bancá y que jueguen. Sí, es lo más justo. Es lo más justo. Te retirás, te empiezas a comer asado, báncatelá. Sí, pará, bancás, nunca chico. ¿Qué? No. Chicago, me dice. No, Chicago no, no. Chicago Bulls. Vos dicen que está con la serie, viste, de Last Dance. Dice, Chicago, sí hay un equipo de fútbol que se llama Chicago. No, buscá mejor. Si hay un equipo de Chicago, matadero, pero no es el mismo, no es el mismo. No, no, no. Eso es básquet. Después te explico, dale. Sí, sí. Un gran equipo, pero estamos hablando de otro deporte. Me sigue flotando el tema de Pucherito Donet porque tengo una imagen que no me puedo borrar que cuando agarró una llave de Toyota porque fue el mejor jugador del mundo en el partido. Agarró la llave y dijo, si esta es la llave, lo que será el auto. Era un tipo que obviamente había nacido rodeado de puchero y no conocía que eso era una llave de mentira. Claro. Te dan el cheque ese gigante que decís, ¿dónde lo guardo? Les costó sacarlo de adentro del Corolla porque estaba ahí con la llave tratando de meterla. No, es como que no podía y lo tuvieron que, bueno, dejá que se quede adentro y se quedó hasta el 2007. Un pucherito un poquito rancho había ahí en el 2007. Bueno, muchachos, la verdad que después de tanto comentario, de tanta idea, me quedaron muchas conclusiones. Espero que a la gente también. Y bueno, nos vamos a despedir diciéndole a la gente que le ponga me gusta al video, que lo comparta, que escriba abajo un comentario de cuál es el mejor equipo de la historia argentina para ellos. Y también que ponga suscribir en la campanita esa. Ya te dejo el mouse para suscribirte. Que doy arriba el mouse. Sí, es para que la gente se tiente, si ve el mouse tiene ganas de apretar. Para que ponga en la campanita a seguir y que te avise cuando va a haber un nuevo video nuestro. Nos despedimos, esto es un metro adelantado de TV y el futbolero lo entiende, hermano. Hasta la próxima.